Hola familia, bienvenidos a un vídeo más del oráculo. Soy el babá Leonardo de Ogun, dirigente del templo Escuela Ilea Sheikh B'Ahori, y en este vídeo les voy a hablar sobre Trancarrúa. Bien, antes de comenzar con este vídeo quiero mencionar que este es el yu que incorporo yo, es decir, es mi yu guardián, es el guardián de mi casa, y que puede que este vídeo sea un poquito más largo que los demás porque de este yu también conozco un poco más y también me gustaría hablar un poco más de él porque así se destaca un poco entre los otros vídeos. Bien, una vez dicho esto, he de mencionar también que este yu tiene tres variantes muy importantes porque se distinguen mucho entre sí y son Trancarrúa de Embareo, Trancarrúa de Incrucijada, el cual tiene relación por supuesto con las siete encrucijadas y está más cercano al yu Zeus Echi Incrucijadas y a el yu rey de las siete encrucijadas, es decir, hace más un vínculo entre estos dos yu, y luego tenemos el yu de los siete cruceros de la Calunga, el cual tiene relación por supuesto con el yu de los siete cruceros. Iré dejando por aquí en las etiquetas, enlaces a eso, a los vídeos donde hablo sobre el yu siete cruceros, donde hablo del yu rey, donde hablo del yu de la siete encrucijadas, para que se vaya complementando esta información. Bien, entonces como mencioné antes, tenemos el yu de la siete encrucijada, el yu de los siete cruceros y el tercer grupo, digamos, dentro de esta entidad es el yu Trancarrúa das almas, ¿sí? Este es el yu que me toca a mí, es decir, el yu que incorporo yo y es más específicamente el guardián de mi casa, y este yu tiene relación con la Calunga grande, ¿sí? Y con el pueblo de las almas, que también se denomina Pobuduar, y también tiene más relación con lo que es la energía que corresponde a Umeche dentro de la Calunga. Bien, esto también nos determina los diferentes reinos, por supuesto, entonces ya entramos en lo que tiene que ver con los reinos en los que mora este yu, es decir, tenemos el mato y la encrucijada, tenemos los cruceros y tenemos el mar, ¿sí? Y las almas y todo lo que tiene que ver con la fiscalización dentro de lo que es la parte, como decía, de Umeche. Entonces, tiene que ver también con los ministros que denominamos también la jerarquía inferior, ¿sí? Tiene que ver también con toda esa relación entre esa parte de la jerarquía, ¿sí? De la forma de que se distribuyen los seyú y la jerarquía superior, es decir, se relaciona entre la jerarquía inferior y la superior, ¿sí? Bien, que son, como digo, la jerarquía inferior, los fiscalizadores que miran que todo el trabajo de los mayorales y de los seyú dentro de la King Banda estén bien hecho, digamos, no se desmadre la cosa, ¿sí? Bien, esto entonces es una parte muy importante. Arrasgos generales, Trancarrúa es quien abre el pueblo de la encrucijada para que las entidades de la encrucijada, que son las primeras entidades, o el primer reino en abrirse, y el que abre después, da paso, digamos, a todos los demás reinos, Trancarrúa es quien abre este reino y quien también protege de que dentro de la ritualística no ocurra nada, dentro de lo que es la invocación ritual a todos los espíritus, ¿qué? Porque el reino de la encrucijada, digamos, abre todos los caminos, todas las posibilidades para que las entidades de King Banda se manifiesten, ¿sí? Entonces, ahí vemos que Trancarrúa tiene una importancia preponderante dentro del ritual de King Banda dentro del trance, dentro de la invocación, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho con esta faceta. Él, podríamos definirlo como un ministro de comunicación, ¿sí? Entonces, él se encarga un poco de establecer esos lazos de comunicación, y esto también son las ruas, los caminos por los cuales las entidades nos llegan. Entonces, tiene mucha relación con los diferentes tipos de mediunidades, porque son los canales de información por donde llegan estos espíritus o la información de los espíritus a los seres humanos. Y también, viceversa, también la información que los humanos queremos darle al espíritu cuando hacemos una petición, ¿sí? Entonces, esta interrelación tiene mucho que ver con Trancarrúa. También, como dije en el video de Tirirí, mientras que el dominio de la parte emocional le pertenece más a su Tirirí, el dominio de la parte mental le pertenece más a Trancarrúa. Y Trancarrúa es un espíritu que tiene mucha relación con la parte masculina, es decir, con la parte lógica, con la parte intelectual, con la parte más de pensar y analizar las cosas. Se dice que Trancarrúa ha llegado a su posición a causa de su inteligencia, de su capacidad para analizar y para sacar conclusiones. Es muy dado a utilizar también el método científico de investigación, ¿sí? De intentar siempre ser objetivo, ¿sí? Y quitar un poco la subjetividad, entonces, de que se puedan comprobar las cosas de una forma no solamente empírica, sino de una forma más objetiva, ¿sí? Bien, más allá de esto, entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son sus compañeras, ¿sí? En relación a sus compañeras, tenemos, por ejemplo, María Padilla, tenemos Pompashira da Salma, tenemos, en mi caso, Cigana, por ejemplo, porque algunos de estos espíritus, tanto Tirirí como Trancarrúa, tienen mucha relación con el pueblo de Oriente, ¿sí? Entonces, las Pompashiras de Oriente también se vinculan mucho con Trancarrúa y se vinculan mucho, como decía antes, con Tirirí. Bien, independientemente de esto, y que tiene, bueno, Tirirí su relación con los arenes y todo esto, que es muy árabe, y cuando son con esta compañera, define también muy bien los espíritus, es decir, un espíritu que tenga como compañera una Pompashira cigana, que es como se le suele llamar, o una Pompashira de Oriente, será él también de Oriente. En el caso de Mitran Carrúa, él nos ha comentado que es un príncipe de lo que es la familia real otomana, perteneciente a los turcos y a la parte de Siria, y en el 1900, pues hubo una guerra y él tuvo que salir de ahí, y entonces él luego se exilió en Inglaterra, ¿sí? Que fue posteriormente donde murió. Y llega a la Kimbanda a través de un culto que es en la encantería, el culto de las tres princesas turcas, y así se une él a lo que es Brasil y a lo que es todo el culto de la Kimbanda y otros cultos afro-brasileños que desarrollan la llegada de espíritus, ¿sí? Entonces, de ahí deriva que él hace ese vínculo, ¿sí? Entonces, como digo, él tiene toda su vida relacionada con el pueblo de Oriente, y entonces por eso es que acompaña con la Pompashira de Oriente, ¿sí? Esto que estoy mencionando tiene que ver con una cosa que no estoy mencionando mucho en otros videos, que son las historias individuales. Tenemos que tener en cuenta, esto ya lo dije en algunos videos de Pompashira, que tenemos que tener en cuenta que los espíritus que llegan cada uno tiene su propia historia, cada entidad que llega, cada espíritu, cada Pai o Mai, cada Pompashira, cada Eju, tiene su propia historia, con lo cual no sirve como referencia la historia de otro Eju, ¿sí? Por ejemplo, hay una historia de Trancarrúa que dice que Trancarrúa de las Almas era español y era de la realeza y tal, pero este no es el caso de mi Trancarrúa, si bien perteneció a la realeza, no pertenece a la parte de la realeza española, sino que pertenece a la parte de la realeza turca en relación a los otomanos y entonces no tiene nada que ver con España ni con esa historia de Trancarrúa, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que esa historia de Trancarrúa no es la que me pertenece a mí y podría hasta llegar a darme una confusión. Esto también pasa entonces con mucha gente que me dice, ¿cuál es la historia de Trancarrúa? ¿Cuál es la historia de Tirirí? ¿La historia de María Padilla, de María Mulambo, la historia de Pompasila das Almas, la historia tal? A ver, gente, existen muchas historias, ¿sí? Cada entidad tendrá su historia. Luego existe también una parte que determinamos como las leyendas o las parábolas que mencioné una en el Yú Tirirí que nos ayudan a entender la relación de ese Yú, de esa entidad, con la energía con la que trabaja. Es decir, nos ayuda a entender cómo es el formato de esa entidad. Pero esto es otra cosa, no tiene que ver con que el Yú haya vivido esa experiencia, ¿sí? Sino tiene que ver con el formato que tiene esa entidad para poder trabajar, ¿sí? Es la forma de trabajar de la entidad, la forma en que se manifiesta, la forma en que se representa. Y no tiene que ver con que haya vivido esa vida. Entonces tenemos que separar la vida de la entidad cuando vivía, es decir, la vida del espíritu este del muerto cuando vivía, y la vida que se cuenta como historia generalizada, como parábola, leyenda para poder que se entienda cómo trabaja esa entidad, ¿sí? Bien, también tiene que ver esto de cómo se presenta el Yú, es decir, cómo viste, cómo se lleva capa, si no lleva capa, todo esto se tiene que tener en cuenta con su historia personal, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, yo, en mi caso, mi Yú lleva frac, galera, lleva capa, lleva guantes blancos, lleva un bastón, pero cuando él llega no ha pedido todo esto, él ha pedido nada más la capa y, bueno, muchas veces cuando va a trabajar, trabaja con el bastón y cuando, siempre que llega está con sombrero, ¿sí? Entonces, hay que tener relación con esto para entender bien qué lleva cada Yú, para entender bien qué formato tiene y por qué lleva cada una de las cosas, ¿sí? Después, cuando el tranca arruga es de encrucijada, muchas veces no lleva capa, ¿sí? Entonces, hay que tener estas cosas en cuenta. También, en otras entidades, en cada una de las entidades, tenemos que tener en cuenta el tema de los zapatos, si lleva zapatos, si no lleva zapatos, porque esto también es todo un tema, ¿sí? Y no voy a hablar acá de esto, porque probablemente haga otro video en el cual mencione mucho más el tema de los zapatos, ¿sí? Porque en otras entidades es más importante el tema de los zapatos que en tranca arruga, porque dependiendo del tranca arruga será más importante o menos importante, ¿sí? Bien, entonces, para ir finalizando un poco este video, mencioné la morada, mencioné con quien acompaña y mencioné un poco cómo se viste, que para terminar esto diré que en el caso del mío, tiene evidentemente un aspecto un poco árabe, ¿sí? O gitano, ¿vale? De esa rasa, es decir, se parece mucho a mi color de piel, quizás un poco más oscura, ¿sí? Y a mi fisonomía, ¿vale? Pero bueno, los de yuno tienen por qué parecerse físicamente a las personas en las que llegan. Bien, este video lo dejaré por aquí, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, denle una me gusta. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no estás suscrito y de darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que iré poniendo. También nos ayudaría mucho si comparten estos videos con las redes sociales, con los amigos, si comentan por ahí, mira, hay un video bueno que habla sobre tranca arruga. Claro, si les ha gustado el video, por supuesto, ¿sí? Y también de dejar en los comentarios si quieren aportar algo más sobre esta información que se van dando en los videos, porque así crecemos todos, yo también aprendo de ustedes. También quiero destacar que todos estos videos están relacionados con el libro Es Yulo Señores del Karma, que dejaré por aquí en una etiqueta en relación a esto, y al final de video dejaré también un enlace para que puedan comprar el libro. Bueno, sin más, me despido, a Shea Lafia, y nos vemos en próximos videos.